Mi nombre es Francesca Dalla Veneta, soy artista plástica, me dedico especialmente a la escultura. Soy italiana, llevo 11, casi 12 años viviendo en México, y en mi trayectoria me he dedicado a la escultura comercial, a los efectos especiales, antes de llegar a la creación de mi propia obra. Mi trabajo habla acerca de la percepción de uno mismo y de la identidad, de cómo el ser humano se relaciona uno con el otro y de cómo nos relacionamos con nuestras propias emociones. En esta ocasión presento una obra de bronce, pieza única, con el título Kayumari. Aquí, eso significa venado, y es un acercamiento a la cultura prehispánica mexicana, donde el venado es de particular importancia, es un ser mágico, un ser que nos permite acercarnos a nosotros mismos y entender las relaciones que tenemos con el mundo a nuestro alrededor. Creo que la importancia del coleccionismo está en la comunicación entre el artista y el coleccionista. El artista tiene un mensaje que comunicar y el coleccionista o el público en general es quien recibe el mensaje, entonces cierra un círculo, un círculo de comunicación. De otro lado, también, obviamente, permite a los artistas que podamos seguir creando y llenando el mundo de nuestras ideas, de nuestra belleza, y siempre con esta intención de comunicación, no solo intelectual, sino también emocional. Y, obviamente, para el coleccionista es también una fuente de inversión, y de un lado económica y también de otro lado emocional, porque llena su espacio de nuevas ideas, de belleza, de nuevas propuestas, etc. XI Gracias por ver el video.